¿Qué es la autonomía del mundo? El mundo estaba lleno de dioses, como decían ya los griegos. Pues ahora nos damos cuenta que no, el mundo funciona por sí mismo y por lo tanto si se trata de problemas de salud, de problemas de economía, de problemas de lo que sea, nos arreglamos sin Dios y debemos arreglarnos sin Dios. Pero eso no llena toda nuestra existencia. Ahora me estoy acordando de una frase de Fernando Pessoa, de un portugués que decía, Dios es que nosotros existimos y que eso no es todo. Pero hay algo más profundo donde Dios aparece, la necesidad de trascendencia, de esperanza, de sentir la vida, de qué actitud tomar ante el dolor, ante los pobres, ante los marginados. Ahí es donde tenemos hoy que buscar encontrar a Dios y entonces por eso hay que cambiar, como decías, la imagen de Dios. ¿Cómo ver a Dios? Un Dios que nos crea por amor, esta va a ser mi idea central, que no piensa nada más que en nuestra realización y en nuestra felicidad, crea seres imperfectos como todo lo que nace. Las madres y los padres traen niños al mundo, no traen adultos, traen niños que tienen que crecer, que tienen que irse construyendo en la historia y esta es la humanidad. Y por lo tanto, nace con todos los defectos y todas las debilidades y todo el mal que se encuentra y que produce ella y Dios está ahí únicamente para ayudarnos, para apoyarnos en esta construcción de una humanidad que nunca lo lograremos plenamente en la historia, pero podemos aliviar el mal, podemos mejorar cosas, podemos lograr un poco más de justicia, más de libertad.